La Tacaona La Tacaona, India de raza cautiva La Tacaona, de la región primitiva La Tacaona, oí tu voz Como yo, como yo, como yo, como yo La Tacaona, oí la voz De tu copiado corazón Tu libertad nunca llegó La Tacaona, India de raza cautiva La Tacaona, de la región primitiva La Tacaona, India de raza cautiva La Tacaona, de la región primitiva 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 primitiva La Tacaona, de la región primitiva primitiva Ay, esa negreta sabrosa, esa negreta sabrosona Como le encanta el son de la loma Ay, yo la vi, yo la vi, yo la vi bailando la rumba La vi bailando sola Ay, me acerqué y le dije a Nacaona Dime, dime por qué tú lloras A Nacaona, a Necto y a Nacaona A Nacaona, a Nacaona, a Nacaona, a Nacaona Me gusta el son de la loma A Nacaona, a Necto y a Nacaona India, India, India que muere llorando Ay, muere pero no perdona, a Nacaona A Nacaona, a Necto y a Nacaona Rumbero bueno, vámonos a la salsa brava Vámonos a la rumba ahora A Nacaona, a Necto y a Nacaona Todo el mundo en el callao con esa clave y dice A, 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 vámonos a esa mano que se oiga Pígalo, pígalo, pígalo Pígalo, 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 p Опас 4K Dime escala, pígalo, pígalo de pichenas Siste 1,1968, pígalo o pígalo I canto elüst, pígalo, pígalo, pígalo O, a, 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 a laf Pa, c Poly, pígalo A, a, a 0,000, pígalo Pa, cúlpANA, pígalo, pígalo Quốc fio, pígalo Me gusta, pígalo, pígalo Anda, pígalo Gracias por ver el video. Oye familia, vamos a seguir gozando. Es en la bronca ya. Vamos a portarnos bien. Estamos en familia. Que viva el callado. Chimbú. 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 Vamos allá. Chimbú. 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 Chimbú Anacadona, alectoriana, anacadona 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 A la cabona, a la historia, a la cabona A la cabona, a la historia, a la cabona A la cabona, a la historia, a la cabona Anacabona, a la historia de la maona Anacabona, a la historia de la maona Enciéndelo ahora Y mira como dice Anacabona, a la historia de la maona Oye, según la historia lo cuenta Dicen que fue a la cañona, Anacabona Anacabona, a la historia de la maona India, India, India que muere llorando Ay, muere pero no perdona, Anacabona Anacabona, a la historia de la maona Si, la tribu entera la llora Porque fue buena negrona Anacabona, a la historia de la maona India, India, alma de Blanca, Panoma India que muere llorando, llora, llora como llora Anacabona, a la historia de Anacabona Anacabona, ona, 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 ona Le gusta el son de la loma Anacabona, a la historia de Anacabona Vámonos a la salsa caliente Vámonos a la salsa caliente Vámonos a la salsa caliente Anacabona, a la historia de Anacabona 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 Anacadona, a la historia de Anacadona Según la historia lo cuenta, dicen que fue a la cañona Anacadona Anacadona, a la historia de Anacadona India que muere llorando, muere pero no perdona Alma de blanca paloma Anacadona, a la historia de Anacadona Esa negra le gusta la salsa, le encanta el son de la loma Anacadona, a la historia de Anacadona Según la historia lo cuenta, dicen que fue a la cañona Anacadona, a la historia de Anacadona ¡Vaya! ¡Que viva la salsa! ¡Que viva la salsa! ¡Ahí na mano!